Estamos trabajando en ello Hemos dedicado el tiempo ayer una noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente Si se puede Podemos Si se puede soñar, esta es la oportunidad Si se puede alcanzar, esta es mi oportunidad Si se puede cambiar, esta es tu oportunidad Si se puede aportar, esta es nuestra oportunidad Podemos alcanzar los sueños Podemos empezar de nuevo Podemos conseguir los retos Podemos reinventar el juego Y si puedo yo Si podemos unirse para allá Podemos unirse para allá Podemos unirse para allá Podemos unirse para allá Gracias por ver el video